para ver si nos quedó excelente, mire, bárbaro, mire, mire, con fruta, mire, una delicia, mire, bien cocinadito, con cherry, mire, ahí está, una delicia, mire, super riquísimo, amiguitos, muchas gracias amigos, miren, una delicia ok amiguitos, miren, miren que delicioso y riquísimo, hombre tiene un saborcito, miren, saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús esté en sus corazones, muchas gracias por estar aquí en panadería paso a paso amiguitos, hoy les traigo un delicioso panqué, hecho con piñita, con cherries y con esencia de piña, vamos a este riquísimo panqué, muchas gracias por darle a mis videos, muchas gracias por compartirlos, Dios les bendiga, que la paz de Jesús esté en cada corazón de ustedes bueno amiguitos, vamos entonces al video y a la receta, por favor ok amiguitos, aquí tenemos ya la receta, ok, bien fácil, miren, tenemos dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea dos, dos tazas, dos tazas, o 225 gramos, o media libre, y tenemos, miren, una cucharada de royal, o ya sea polvo de hornear ok, y tenemos aquí, lo que son cinco huevos, cinco huevos, tenemos una taza de azúcar, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libre, tiene que pesar igualito que la harina tenemos aquí, tenemos aquí una barra de mantequilla, o ya sea 4 onzas, o ya sea 112 gramos, tenemos aquí un cuarto de aceite, o ya sea 55 gramos, mililitros, y tenemos aquí vainilla de piña, tenemos una taza de leche, y tenemos aquí, miren, piña picada de la fresca, y cherry picaditos, ok, vamos entonces, hacer nuestro movimiento, la mantequilla está derretida, miren, así, ok, está derretida, ok, así, tenemos el aceite, también se lo agregamos, le agregamos la vainilla al gusto, está bien fuerte, ok, es como extracto, aquí tenemos aquí, la azúcar, y vamos a, aquí con el, con un microbrito, ok, que se deshaga bien, primero, lo que es la azúcar, para esto vamos a utilizar, para esto vamos a utilizar, una pizquita de sal, porque necesitamos, que reviente el sabor, y vamos a poner así, miren, así, ok, ahí estamos, así, a medida que se va, deshaciendo un poquito de azúcar, se va, poniendo más gruesa, miren, vamos a agregar los huevos, vamos a agregar los huevos, vamos a agregar, sale bien fuerte el olor, ahora vamos a agregarle aquí, lo que sea la harina y el royal, vamos a agregar, así, así, miren, así, miren, y aquí vamos a agregar, nomás, media taza de leche, ahí está, media taza, solo media taza de leche, ok, y miren, y queda bien, bien bonita, la, la masa, también, que quede bien, bien amasadito, si tienen batidora, corta batidora, ok, pero yo sé que, no muchos tienen esa batidora, entonces, por eso se las estoy sacando hacia mano, para que vean la textura que va a sacar, va a sacar una textura súper esponjosa, y bien rica, bueno, entonces ahora, vamos a agregarle, lo que es la piña, y los cheves, ya solo lo que hacemos, es envolverlo, así, miren, ok, ok amiguitos, entonces, ya que lo tenemos así, listo, vamos a ponerle, si tenemos papel, si tenemos papel, a nuestro molde, le ponemos papel abajo, porque, porque si se baja la piña, y los cherries, se pueden pegar, ok, recuérdense, que está bien, engrasado el molde, y, enharinado, para que así no se les pegue, ok, ok, mmm, también, que se vaya todo, ay, 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 ahí está, bueno, ok amiguitos, miren, súper grandecito, con esa medida, vamos a cocinarlo, a 360 grados Fahrenheit, o ya sea, a 190 grados centígrados, por una hora, 60 minutos, que quede bien cocinadito, yo se los voy mostrando como va, ok, miren amiguitos, como va, una ricura, miren, ahí empieza ya a subirse, el olor que suelta piña, está riquísimo, vámonos pues, miren amiguitos, cómo va, excelente, nuestro panqué, mire, de piña, con cherry, miren amiguitos, un poquito le falta, ok, un poquitito, ok amiguitos, miren, qué delicioso, y riquísimo, panqué de piña, con cherry, miren, una ricura, mire, bárbaro, qué belleza, de panqué, vamos a esperar, que se enfríe, y luego, lo vamos a partir, jajaja, ay ay ay, ok amiguitos, miren, vamos a, a sacarlo, ya, ya está tibisito, miren, miren qué bonito, miren, jajaja, ay ay ay, miren, qué riquísimo, bárbaro, miren, ok amiguitos, miren, vamos a, a ver cómo nos quedó, jajaja, ay ay ay, para ver si, nos quedó excelente, miren, bárbaro, miren, miren, con fruta, miren, una, delicia, miren, bien cocinadito, con cherry, miren, ahí está, una delicia, miren, súper, riquísimo amiguitos, muchas gracias amigos, miren, miren, una delicia, ok amiguitos, miren, miren, qué delicioso, y riquísimo, hombre, tiene un saborcito, miren, un olorcito, bueno pues, hay que darle, a su pequeña morterita, verdad, mmm, miren, sabor, a piña, sabor, a cherry, mmm, está súper riquísimo, mmm, muchas gracias amiguitos, mucho les bendiga, y hasta la próxima.